Hoy vamos a explicar un tema que generó bastante polémica a través de la historia en los últimos años y es los extraterrestres. ¿Existen? ¿Hay evidencia en la Biblia de los extraterrestres? La respuesta es afirmativa. En la Biblia encontramos en Génesis 6.4 acerca de los denominados hijos de Dios que cayeron del cielo y tomaron mujeres terráqueas y tuvieron hijos. El exeje Terrasyi lo explica de una manera que se puede entender que son hombres importantes. Así que puede tratarse de terráqueos también. Sin embargo, lo que está escrito en Números 13.33 indica claramente que son seres caídos del cielo. Así se ve en la exégesis de Siftei Jajamim. Y se ponen los nombres, que no los quiero nombrar porque en los nombres esos angelicales hay sabios que dicen que no es bueno nombrarlos, el Arizal, por eso no voy a mencionar el nombre, pero quien quiere leer la exégesis de Rajin, Siftei Jajamim, está escrito incluso en los nombres. Esos seres vinieron del cielo, o sea que no eran de la tierra, no eran terráqueos, vinieron del cosmos, del cielo, no dice de qué lugar vinieron del cielo. Y está más allá, según lo que se entiende de la explicación de los sabios, más allá de lo tangible. O sea, son seres que se corporizaron en la tierra, pero en el cielo eran espirituales. Lo que también dio lugar a todas estas polémicas, controversias, unos dicen que existe, otros que no existen, los extraterrestres que se aparecen y desaparecen, que los platillos voladores aparecen y desaparecen. Todo esto se ve como algo concreto en la explicación de los exégetas, o sea que hay un aval, aparecen y desaparecen. ¿Qué significa en el mundo espiritual? Son los denominados ángeles. ¿Qué son ángeles? Ángeles son seres espirituales, que no son tangibles de ningún modo. Hay material que es semi-tangible, que ni siquiera se puede ver, y es el de las órbitas de los planetas, está escrito en las exégesis del Talmud. Hay cuatro elementos en la tierra, que son fuego, tierra, aire y agua, son tangibles. Eso lo podemos ver, tocar, percibir a través de los sentidos. El quinto elemento imperceptible es la órbita de los planetas. ¿Por qué giran los planetas siempre por la misma órbita? Porque esa órbita está construida de un material imperceptible que es inalterable. Es otro, un elemento más elevado. Y esos ángeles son más elevados que ese elemento. O sea, espirituales completamente. El material ese de las órbitas, las órbitas existen. Uno no puede negar que hay un circuito que recorre los planetas, los cuerpos celestes, y nunca se desvían de ese circuito. Si se desviaran, el cosmos colapsaría, todos chocarían, porque un milímetro que se desvíe ya causa un caos en todo el cosmos. O sea, hay que recorrer siempre el mismo circuito. Ese circuito existe. ¿Qué es el circuito? Bueno, en los exégetas del Talmud han explicado que es un material imperceptible, que es también como un elemento, pero más espiritual. Y los ángeles son más espirituales aún, imperceptibles en absoluto. Y esos ángeles, cuando descienden al mundo, se corporizan. O sea, que eso estaremos hablando de extraterrestres. ¿Son extraterrestres? Sí, extraterrestres, porque no vienen de la Tierra. Vienen del cielo y se corporizan. Como se corporizan en el planeta este, se pueden corporizar en otro planeta. En cualquiera de los cuerpos celestes que existen en el cosmos se pueden corporizar. Se corporizan aquí. Lo que se corporizan aquí está escrito en el texto bíblico. Muchas veces se presentaron tres huéspedes ante Abraham y los exégetas. Dijeron que eran ángeles que se corporizaron. Porque Abraham hablaba con ellos, se comunicaba, les daba comida a todo. Se habían corporizado. Esos son seres que vienen de fuera de la Tierra. O sea, extraterrestres. Eso es lo que el concepto extraterrestre quizá está un poco devaluado. Entre comillas, este concepto, porque uno piensa extraterrestres, es que viven en Marte, por ejemplo, y vienen a la Tierra. Y son físicos que viven en Marte y vienen a la Tierra o en otro planeta. O un planeta más lejano. Pero la realidad es otra. Que esto va mucho más allá. No es solamente que viven en Marte físicamente y vienen a la Tierra o en otro planeta. Sino que son espirituales y se corporizan de acuerdo a la necesidad. Estos ángeles que cayeron del cielo y se corporizaron y tomaron terraquias y de ahí nacieron los gigantes. Está escrito en los exégetas que comentan el texto bíblico, lo explican. De ahí nacieron los gigantes y fueron eliminados en la época del diluvio universal. ¿Por qué vino el diluvio universal? Porque estos gigantes estaban en la época de Enosh. Enosh era un hombre que en su era, cuando él vivió, comenzaron a cometer un error las personas. Vieron que Dios creó estrellas y cuerpos celestes. Entonces los hombres de esa generación de Enosh, que era antes del diluvio universal, pensaron, ya que Dios creó todos esos astros tan imponentes, son siervos de él. Quiere decir que es su intención que adoremos a esos astros y ellos van a interceder por nosotros ante el Creador. Y cometieron un error los pobres que comenzaron a llamarlos por el nombre de Dios a esos astros y comenzaron a adorarlos y ahí comenzó la idolatría. De ahí sale lo que es el servicio a las estrellas. En esa época, en la tierra había mucha corrupción y las mujeres, como está escrito en los libros del Midrash, andaban sin ropa. Dejaban la ropa en la casa y en la feria y iban sin ropa, mostrando todo su cuerpo. Y por eso vieron, como está escrito en el texto bíblico, que vieron a las mujeres hermosas y sintieron la tentación. Eran dos ángeles los que bajaron y se corporizaron y tomaron a las mujeres terráqueas. Tal como está escrito en el texto bíblico y según lo que explican los exégetas, son autoridades reconocidas dentro del judaísmo. Esos exégetas, Rashid, Siftejahamim, Jonathan Ben-Uziel. Tomaron mujeres esos ángeles corporizados y nacieron hijos que salieron gigantes. ¿Por qué? Porque los ángeles están más allá de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Entonces se expandió más el material del cual ellos estaban compuestos. Al corporizarse, ellos son espirituales, se corporizaron los cuatro elementos. Se expandió más. Está escrito en el Midrash acerca del agua. Que el agua, en la época cuando Dios creó el mundo, no estaba en el estado que lo conocemos ahora, que lo que nosotros conocemos en química como H2O. Estaba en un estado más gaseoso. Y Dios le dijo, reúnanse en un mismo lugar. Ahí el agua se volvió más pesada. Se convirtió en lo que nosotros conocemos ahora como H2O. Así es el producto celestial, que vendría a ser el material de los ángeles, que es espiritual. No hay definición para eso. Son ángeles, son entes espirituales. Cuando vienen al mundo, se corporizan. Pero no dejan de ser lo que nosotros denominamos extraterrestres. Porque no son terráqueos. Vienen del cielo, de lugares lejanos. Mucho más lejanos que los planetas. Y evidentemente se pueden corporizar tanto los planetas, de acuerdo a las necesidades físicas para vivir en esos planetas. Se pueden adaptar fácilmente, si son espirituales, y se pueden adaptar a este mundo. Cuando se corporizan, tienen formas humanas. Se corporizan, adquieren los cuatro elementos, se invisten en esos cuerpos, y son como seres humanos. Pero son ángeles, que son lo que serían personas venidas de otro lugar. Y en el Talmud se habla de esto, incluso de seres que tienen un diferente aspecto al del humano. Y hay seres que uno no los ve, pero están en el mundo y dan maneras de reconocerlo. Cómo hacer un lente de contacto a través de una placenta de un gato. Ahí explica todo en el Talmud, trató de Brajot, de Leufolio 6. Y también cómo esparcir arena fina. Esparcer arena fina al lado de la cama para ver cómo esos entes existen. O sea que hay muchos entes que nosotros no lo vemos, y que son extraterrestres. Cuando se corporizan y adoptan cuerpos humanos, bueno, en ese caso tenemos entes corporizados que son muy similares a los seres humanos. Y hay otros entes que son intermedios, otros que vienen al mundo y no se corporizan, y otros que se semicorporizan, tal como está escrito en el Tratado Talmudico de Haig y Ga, que explica la diferencia entre esos entes y los seres humanos. O sea, hay muchos tipos de seres extraterrestres que vienen al mundo, nos visitan, conviven. Pero tenemos que saber que todo está bajo el dominio de Dios. Nadie puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Por eso, todos esos que vivieron la época de Enosh, que se unieron a mujeres terráqueas, hicieron todo tipo de relaciones prohibidas, fornicaciones, eso Dios no le gustó en absoluto, porque quiere que haya pureza en el mundo, y por eso trajo el diluvio, y todos perecieron. Entonces, esos seres que se corporizaron, todos dejaron de existir. Todo está bajo el dominio de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si bien existe ese concepto de que hay seres extraterrestres, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está sobre todo. Todo, nosotros todos lo que tenemos que hacer es decir, Dios, yo confío en ti, y acudir a Dios, pedir a Dios no cometer el error que cometieron la generación de Enosh, que ellos adoraban a los astros, a los cuerpos celestes, a la laguna, al sol, y a todos los cuerpos celestes que adoraban y hacían figuras, formas y todo eso. No, uno se dirige directamente a Dios. Si uno no está protegido, uno cree en Dios. Así no tiene que tener ningún temor de ninguna extraterrestre, de nada. Como conclusión, vemos evidencia bíblica que hay seres que vienen de otros lugares remotos que se proyectan y aquí se convierten en seres como humanos, no son humanos. Fuera de la galaxia. Vienen fuera de lo que es todo el contexto de la Tierra, y aquí se convierten en seres como terráqueos. Pero, reitero, no hay que tomarlos, no hay que tener miedo a eso, porque Dios está sobre todo. Hasta aquí la respuesta acerca de este tema de la existencia de los extraterrestres. Hasta el próximo video.